Detrás de los espectros y las hojas estás tú Detrás de las pisadas de los que vienen y van Detrás de un calendario que adelanta marcha atrás Detrás de cada foto de su cara y de su cruz Detrás de la prisión de mis nocturnos estás tú Y por más que me digo mil veces que debo seguir y vivir Y por más que renuevo tu nombre no puedo librarme de ti Porque estás en las canciones, en los costos de mi cuerpo, en los colores En otros labios y uno de sus escuelas En los silencios que de noche gritan en mi soledad en las maneras Siempre desnuda de tu olor en la ventana Cerradas este corazón en estas alas Que ya no vuelan hacia el sur Detrás de todo Detrás de tres no hay nada más que tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!